Nosotros lo que estamos recibiendo en este momento son eventos de más alta energía de los que se venían recibiendo últimamente. ¿Cómo sería esto? Y son eventos que producen mayor cantidad de lesionados o lesiones con mayor gravedad. Nosotros tuvimos una reunión hoy con la gente de defensa civil, con bomberos y policías, que tenemos reuniones periódicas y justamente es uno de los temas que más se trató. Se está trabajando sobre todo en lo que es la coordinación de trabajo entre las fuerzas de rescate y para nosotros nos es significativa la cantidad de lesionados que hubo durante el año y la cantidad de óbitos en referencia a menores de 23 años también. A diferencia por ahí de otros años, este año han sido más jóvenes, digamos, las personas con accidentes o fallecidos. Es un número que si bien ya para nosotros un óbito nos es importante, es un número muy significativo para lo que es la ciudad. Claudio, se ha pedido en la banca 21, la gente de tránsito entre todos, la emergencia vial por justamente la serie de accidentes que hubo en el último tiempo, en los últimos meses con gente fallecida también. ¿Es realmente así? ¿Sería necesario en la ciudad la emergencia vial? De hecho el municipio se está ocupando, ya se superaron los 100 semáforos, se están trabajando en lo que es todos instrumentos de mitigación, los que son los reductores de velocidad, en este momento se está tramitando a través de Defensa Civil la colocación de más reductores, hay una compra desde el municipio también de más de 300 metros de reductores que se van a colocar próximamente. Y después, bueno, desde Bomberos se está tramitando para comprar otros móviles de unidades de rescate también, que está trabajando el municipio a ver cómo puede ayudar, se está proyectando esto. También se está trabajando desde el SAME con grandes cantidades de llamados, se está trabajando también desde la gente de Alerta Tandil con el sistema nuevo, que yo creo que es algo que es muy necesario que la gente lo tenga, se están sumando usuarios. ¿Ustedes han recibido muchos llamados justamente desde la Alerta, en la conexión de la Alerta Tandil? Sí, nosotros instalamos en la central del 107 una pantalla espejo que directamente nos llega a nosotros. También hay un trabajo muy intenso de la gente de monitoreo, que detecta a través de las cámaras. Nosotros algo que necesitamos muchísimo al ciudadano, bueno, obviamente aparte de lo que es la prevención, lo que es la educación en el hogar con respecto a lo que son el uso de casco, los limitadores de velocidades, un tránsito correcto, lo que nosotros necesitamos es un llamado precoz. Nosotros necesitamos que alerten a los servicios de emergencia cuanto antes, así podemos de esa manera llegar antes a atender al lesionado, porque en estos casos los minutos cuentan muchísimo. Bien. ¿Tienen algún tipo de estadística con la Alerta Tandil de lo que han recibido en el último tiempo? Bueno, hace poco que está funcionando. Las estadísticas se tiran siempre anual, todavía no nos llegamos al año. Bien. Todavía no nos llegamos al año. Pero está bueno eso. ¿Ustedes tienen un nexo con alguien que se comunica con el 107 para la emergencia de la Alerta, o directamente con esta pantalla espejo ustedes se enteran inmediatamente? Nosotros tenemos dentro de lo que es el sistema de radiodespacho, tenemos una pantalla espejo con una alarma. Ah, o sea que la gente toca el botón de... Cuando Alerta Tandil nos manda por el espejo, a nosotros nos suena una alarma en la central de despacho y ya estamos manejándolo por software, es prácticamente instantáneo. Bueno, o sea que es útil tenerla, es como si uno llama al 101 o al 107, cualquier número de la clave. Sí, es necesario más que útil. Aparte que es una aplicación gratuita, basta con tener nada más base de datos para poder usar, pero yo recomendaría en este momento a la población que lo use. Sobre todo por el tema de la geolocalización, en lo que es vía pública, a nosotros nos es mucho más rápido también. Bueno, Claudio, entonces nuevamente recordar los cuidados, algunos de los cuidados que hay que tener en lo que se falla en accidentes de tránsito, ¿siempre es lo mismo? ¿Tema cinturón, tema casco, volver a recalcar sobre lo mismo? El tema que más falla siempre son los niveles de atención de la gente. Uno de los... Hay tres factores que generan un incidente, que es cuando supera la destreza la situación, cuando los niveles de atención decaen o cuando por algún motivo cambia la situación de forma abrupta, que es una maniobra brusca de la persona que va adelante o un cambio en el suelo. Pero son las tres situaciones teóricas, digamos, que generan que haya un incidente de tránsito. Gracias. 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 Gracias.